Bueno, contanos un poquitito este proceso que se está llevando a cabo de vacunación en Sunchales, ¿no? Bien, acá la verdad que muy emocionado porque comenzando con todos los abuelos de mayores de 90 años, así que, bueno, es una esperanza también para la población de mayor riesgo. Recién nos decían los abuelos que no solamente esto va a traer tranquilidad a ellos, sino también a toda su familia, ¿no? Que se estuvo manejando prácticamente durante un año con muchos recaudos, con mucha precaución, en algunos casos sin poder tocarse. Sí, es importante, pero también es importante no relajarse, ¿eh? Todavía hay que seguir cuidándolos, mantenerlos aislados, es un tiempito hasta que haya más población que esté vacunada, no bajar los brazos en eso, o sea, relaja, da más tranquilidad, pero no bajar los brazos. Karina, ¿cuál es la vacuna que se está colocando aquí? Es la Covishield, ¿eh? La de AstraZeneca. Bien, ¿esta vacuna necesita una segunda dosis? Sí, necesita una segunda dosis entre los 21 y 28 días. Bien, y más o menos la nómina de abuelos que se van a estar vacunando hoy, ¿de cuántos estaríamos hablando? Hoy tenemos 200 dosis. ¿Este proceso de vacunación va a continuar en los próximos días? Hasta ahora no tenemos información, vamos a continuar con docentes, estamos esperando los listados, todavía no los tenemos, pero sería la continuidad de esto y seguramente pronto van a llegar, así como llegaron rápido estas, van a llegar para más abuelos. Bueno, nada más, queremos entorpecer, como te decía, felicitar por supuesto a todo el personal porque están haciendo un trabajo excepcional, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Hemos visto cómo están pasando los autos, muy, muy controlado todo, muy bien, muy armadito todo, prácticamente, no sé, 30, 40 segundos, ¿no? Sí, sí, es algo muy rápido, es muy cómodo que los abuelos también no se expongan, estén arriba de los autos, está en el auto, así que tenemos citados 35 más o menos pacientes por hora, así que está todo muy organizado. Bueno, gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí está entonces.